¡Hey yo! Señor Gobernador Bueno, ¿cómo está? Felicidades Reconocimientos y estímulos económicos recibieron del Gobierno del Estado más de 1.400 docentes de toda la entidad, con motivo del Día del Maestro. El Gobernador Eduardo Burs entregó la medalla Ignacio Manuel Altamirano y un estímulo económico a 53 maestros con 40 años de servicio en el Magisterio, quienes se suman a 1.340 docentes sonorenses reconocidos el pasado 15 de mayo por sus 20 y 30 años al servicio de la educación. Me enseñaron a dividir para repartir equitativamente las oportunidades. Me enseñaron geografía para identificar los polos de desarrollo en el Estado y me enseñaron historia para valorar nuestro pasado y en su caso, para no volver a cometer los mismos errores. Como un signo de gratitud hacia los dignos portadores de la semilla del saber, fue calificado el evento por el Secretario de Educación y Cultura, Horacio Soria Salazar. Estamos orgullosos de nuestras maestras y maestros que han desarrollado como tarea esencial el respeto y el compromiso con la verdad.